el santo cáliz y su ruta fueron objeto de análisis en la última edición de la multaca de las culturas con el lema valores unitivos del mediterráneo rutas de la sede y del grial las jornadas organizadas por el centro unesco valencia dedicaron varios espacios a la sagrada reliquia que se venera en la catedral el sábado la capilla del santo cáliz acogió un coloquio sobre la hospitalidad en la ruta del grial en la que participaron álvaro almenar canón y gozelador del santo cáliz antonio rossi presidente de la cofradía del santo cáliz juan noguera presidente de la real hermandad del santo cáliz y maría rosario pinazo vicepresidenta de la asociación amigos de la ruta del grial a continuación se celebró un encuentro de culturas por la pac y la concordia en el mediterráneo y la ruta de la seda con la participación de colectivos cristianos musulmanes hebreos hindúes y budistas entre otros el domingo el centro cultural de la beneficencia acogió un coloquio presentado por el subdirector del semanario para aula eduardo martínez sobre el tema es el cáliz de valencia el de la última cena en el coloquio participaron jose francisco ballester olmos de la real academia de la cultura valenciana miguel navarro catedrático de la facultad de teología de valencia y fulvio de ledone historiador y director del centro europeo de estudios sobre humanismo y renacimiento aragonés